¡Suscríbete! ¡Vamos allá! Los toritos vienen, los toritos van Los toritos vienen por el arena Por el arena, por el arena Que los toritos vienen, los toritos van Los torotan por el arena Los toritos vienen, los toritos van El Esp Esp realise ¡Gracias! 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 FOUR La vieja es de Guanajupe, es morena y muy muy bonita. Por eso a los extremeños nos gusta hablar morenita, por eso a los extremeños nos gusta hablar morenita. Súbete, 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 Sube, niña, se abarca, súbelo Los toritos vienen, los toritos van Los toritos vienen por el arena Por el arena, por el arena Los toritos vienen, los toritos van Los toritos vienen por el arena 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 Por el arena, por el arena Los toritos vienen por el arena Los toritos vienen por el arena Gracias.